Hola, ¿qué tal? Soy Julia Rieta, soy de Costa Rica y estoy estudiando la Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad de Ibero. Me entero de la Maestría en Desarrollo Humano durante una feria que tiene lugar en Costa Rica del CONACYT. En ese momento me enamoro de la maestría, que coincide con mis ideales, y postulo para el ingreso. Recibo una carta de aceptación positiva y posteriormente inicia un proceso para obtener una beca y estar directamente acá cursando. Soy psicóloga de profesión, licenciada, soy coach, y una maestría en desarrollo humano viene a complementar absolutamente y plenamente todo lo que es esa visión de ser humano para mí. La intención es desarrollarme posteriormente con esta maestría ya terminada y las opciones que se abren ante una persona que sale de la Ibero propiamente con una maestría son innombrables. ¡Un reloj! ¡Un reloj! ¡Un reloj! ¡Gracias!